En el anterior capítulo estuvimos en la casa de pesca de Don Coria, un experto en riles que nos comenzó a desarrollar este hermoso tema con el cual vamos a aprender un montón y en ese capítulo ya estuvimos viendo los tipos de riles. A continuación vamos a comenzar a analizar sus partes, así que quédate viendo este video que va a estar muy bueno. Habíamos hablado que eran frontales de carretel fijo, de carretel rotativo y huevitos de bajo perfil, también rotativo. Bien, ahora vamos en particular a las características de cada uno de los riles, que son comunes a todos, más allá de que algunos tengan esas características aplicadas en forma diferente. Primero hay que destacar que los riles son un conjunto de mecanismos que trabajan en forma, valga la redundancia, conjunta para poder dar la prestación que nosotros necesitamos al momento de pescar. Se diferencian algunos sistemas, primero con el sistema de tracción que es accionado por una manija o manivela. Es común a todos los riles, incluso los riles rotativos también tienen la manija, el ril huevito también tiene manija. Eso es lo que acciona el sistema de tracción. También tenemos un sistema de freno, en este caso tenemos un sistema de freno que está aplicado en la cabeza del carretel. Cuando nosotros aflojamos esta perilla, nos permite aflojar o ajustar el carretel. Que uno trabaja mucho con eso según el pez por ahí, cuando está queriendo pelear o cuando uno le quiere dar un poquito la afloja. Siempre se recomienda, cuando uno está pescando, aflojar un poquito el freno. Va trabajando con eso. La adrenalina a veces que produce el hecho de ver que están picando en la caña, no nos permite medir la fuerza con la que nosotros realizamos la clavada. Y eso puede provocar, si tenemos el freno muy ajustado, no sabemos qué es lo que es el otro lado de la línea. Puede ser el mismo pez que estamos clavando o ese pez se metió bajo una piedra o un tronco y el tirón que nosotros pegamos muy fuerte puede provocar daños en la estructura o en la parte interna del mecanismo de los riles. Eso está muy bueno. Así que siempre es mejor dejarlo un poquito más suelto. No ponerlo a tope, siempre lo recomendaron desde que comencé a pescar que uno no ponerlo súper ajustado porque lo termina rompiendo. Para que no sufra tanto cuando uno vaya a hacer una clava. ¿Podemos decir que esto, para alguien que comienza, este tipo de riles es más recomendado que estos, por ejemplo? Por supuesto. Yo si tengo que recomendar, recomiendo un rile frontal. Para comenzar. Para empezar. Voy buscando, digamos, según el tipo de pesca, a veces intercambio. Estos son muy lindos. Tienen su maña, ¿no es cierto? Pero estos son muy sencillos. La verdad que a veces cuando me quiero simplificar las cosas voy por eso. La mayoría de las veces elijo este tipo de rile. Y bueno, ya cuando me voy a veces al río, elijo de esto de acá. Estos son más fáciles de usar. Más fáciles de usar para comenzar esta idea. Para empezar, lo ideal es un rile frontal. Sí. Por supuesto que primero hay que, para empezar, hay que determinar qué tipo de pesca o qué especies uno quiere realizar de captura. Y entonces a partir de ahí, y volviendo a lo que habíamos dicho en un principio, vamos a elegir un rile chiquito para pejerrey, que puede ser un micro rile. Y podemos pasar para algo, para variada, un rile 2000, 3000, hasta 4000 para pesca variada. Entonces, pero la característica de los riles, que lo vamos a desarrollar más adelante, va a ser muy importante de acuerdo a que los pescadores empiecen a reconocer las partes. Las partes. Sí, por eso, bueno, continuamos. Continuamos con las partes. Con el desarrollo de las partes. Habíamos hablado que es común a todos los riles la manivela o manija que acciona el sistema de tracción interno. Todos lo tienen. Habíamos hablado también de que tenemos el sistema de freno. De freno. Que se activa con una perilla en la parte superior del carretel. Muy bien. Sistema de pick-up. Pick-up fundamental. Exactamente. Algo que se me rompió a veces en los riles. El rile cuenta con un sistema de pick-up que es el sistema que permite que devane dentro del rango del carretel. Y ustedes van a ver que cuando yo accione el rile, el carretel sube y baja para acomodar la línea mientras el sistema de pick-up, el devanador, la va acomodando. Mediante, no solamente mediante el giro, sino también mediante el deslizamiento de la línea trans o multifilamento en la roldana que tiene el brazo del pick-up. Aquí tiene una roldana. Eso es muy importante que esa roldana funcione como roldana. Que no esté quieta. Claro. Que no esté sucia. Entonces esto mientras gira y mientras el carretel sube y baja va acomodando la línea. Este se llama el sistema de pick-up. ¿Cómo se acciona? Y esto es muy importante que lo vean. Yo recomiendo siempre que se accione buscando que el arco quede en la parte superior del rile. Lo bajamos y queda liberada la línea para que podamos realizar el lanzamiento. Y para hacer saltar, es una buena costumbre hacerlo volver con la mano, pero el sistema de pick-up también salta activando la manija. Estábamos entonces viendo el tema de los frenos y que acá hay un rile que tiene algo distinto al otro que lo tenía por acá. Exactamente. Habíamos dicho que los riles estaban compuestos con distintos sistemas mecánicos que trabajan en forma conjunta. Y también habíamos mostrado que en la cabeza de los carreteles, generalmente en estos modelos frontales, está el freno que se activa por medio de una perilla que le llamamos estrella o perilla de freno. Pero no siempre, en los casos de los riles frontales, el sistema de freno está en la cabecera. Tenemos ejemplos, por ejemplo, como este que estamos moviendo en un principio, que tiene el sistema de freno en la parte trasera, en una perilla, que cumple la misma función de la estrella, aflojando el carretel. Lo podemos dejar mucho más liviano. Liviano. Importante para tenerlo en cuenta como trabaja. Eso es lo lindo de estos riles sencillos que tienen. Pero ahí no hay más opciones para regular, ¿no? Exacto. Y acá hay algo interesante. Esta partecita de acá, que uno por ahí lo utiliza para marcar la altura. Esa se llama uña o pestaña de demarcación. Nosotros aquí en el norte, en la pesca que hacemos en nuestro dique, generalmente lo que hacemos es buscar la profundidad en la que está picando el pejerrey. Y usamos esa pestañita, la uña de demarcación, para marcar una vuelta, para que cuando liberemos la línea, quede trabada a la misma altura en donde ya habíamos marcado, en donde estaba picando el cardumen de pejerrey. También sirve para mantener ordenada la línea, porque si no tuviera, no se haga un enredo. Por ejemplo, estos riles que son más antiguos y muy pequeños, más básicos y sencillos, verán que tiene una gomilla. O sea, suelto la gomilla y se va a soltar todo el devanado de la línea. Este carece de pestaña o uña de demarcación. Muchos de nuestros pescadores que lo vean, le van a traer recuerdos porque muchos han empezado pescando con este. Otra de las características que tiene, por ejemplo, el salto del pick up de este reel, ¿sí? Es por golpe, ¿sí? Cuando hacemos girar, el arco choca contra la pata y provoca el salto. Pero no solamente en este, había otros reles que eran en su momento muy sofisticados y muy rendidores, digamos, en cuanto a la capacidad de pesca que tenían. Este es un Spinit 6200, un reel antiguo, todo metálico. También tenía el sistema de salto de arco por golpe. Y acá lo podemos ver muy parecido al reel anterior, como habíamos mostrado. Cuando gira, el rotor provoca que el brazo del pick up choque con una protuberancia, digamos, que tiene la pata y provoca el salto del arco. Ah, perfecto. Estos son reles más antiguos. Los reles modernos, como estos, tienen el sistema de salto del arco interno, mediante resortes y una traba, que hace que en forma interna lo haga saltar al arco, sin necesidad de que el brazo choque con la pata. Es decir, estos sistemas no son a golpes como son los otros que habíamos mostrado. Es más automático, digamos. Exactamente. Hacemos un repaso de lo que habíamos hablado, el sistema de manija que provoca la atracción del mecanismo para que el reel pueda recoger. Sí. Tenemos el sistema de freno que ya habíamos dicho que puede ser delantero, en la cabeza del carretel, o podría ser trasero, como en el caso de que habíamos dado de ejemplo este reel. También hay otros reles más grandes, que también tienen el sistema de freno con una perilla trasera. En ese caso, la extracción del carretel es solamente por una perilla, por un botón, por un push, para liberarlo. Perfecto. Ah, eso está bueno porque a veces te vienen dos y uno tiene líneas distintas. Exactamente. A diferencia, por ejemplo, de estos que tienen el freno aquí arriba para liberar ese carretel, sí, hay que girar la estrella. En cambio de este no, este hay que apretar el botón para liberarlo. Y hay una última curiosidad y es un detallito que algunos veo que tienen y otros no. Es esta, esta manejita, esta travita, que tienen por acá algunos que, por lo que veo, es que permite que vaya para atrás, para adelante. Exactamente. Esta perilla activa el sistema antirreverso del rotor. Bien, ahí tenemos otro nombrecito que tenemos que memorizarnos, que conocer. Esto es el rotor, justamente como el nombre lo indica, es lo que rota, lo que hace rotar el sistema de pick-up y el arco. Ese es el rotor. Y esta perilla, que puede estar aquí, en este caso lo tenemos en el lomo del reel. Que no todos la tienen. Todos la tienen. ¿Todos la tienen? Sí, todos la tienen. Es una característica que tienen todos los reels. En este caso lo tenemos en el lomo del reel, ¿sí? Primero veamos cómo funciona en este y después lo vamos a ver que los tienen. Hay otros reels que los tienen en otro lugar y que funcionan de la misma manera. En este caso, al tenerlo en el lomo, ¿sí? Y tenemos que el reel, al accionar la palanca en sentido contrario a la aguja del reloj, ¿sí? Vemos que el reel gira, el rotor gira. Ahí está recogiendo. Ahí está recogiendo. Al estar activado esa palanquita no nos permite girar en sentido de la aguja del reloj. Esta perilla lo que permite es liberar el sistema antirreverse, ¿sí? Y ahora sí podemos girar en sentido contrario a la aguja del reloj. Yo en lo particular nunca la utilicé. Hay muchos reels que ya están saliendo sin esa perilla. No se le está dando la utilidad que se le daba en algún momento que era, por ejemplo, entregar línea o moverse sin tener que mover la línea o el lanzamiento que uno hizo. Entonces, podía liberar o recoger a voluntad la línea. En este caso, como dijimos, lo tenemos la perilla en el lomo. Al igual que este modelo que también está en el lomo. Ah, ya está, lo tiene ahí. Pero, por ejemplo, este reel más antiguo lo tiene en la culata del cuerpo del reel. ¿Sí? Son dos características importantísimas para poder regular el reel. Digamos, que esto de acá tiene más o algunas cositas más para hacer. Pero que eso lo podemos ver en el siguiente capítulo. Podemos hacer otro video ya hablando de lo que son partes y las características de los reels rotativos. Tanto de carretera rotativo, tambor o los huevitos rotativos. Buenísimo. Entonces, queda en la parte B de este video, que vendría a ser las características de estos tipos de reels para la próxima. Exactamente, Sergio. Buenísimo. Como para no abrumar mucho a los pescadores principales. Vinimos haciendo la introducción de esto y se viene. Así que no dejen de suscribirse a este espacio. Que vamos a estar hablando de estos reels que están buenísimos para que sigan conociendo otras alternativas. Muchas gracias, don Coria. De nada, Sergio. Bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Obviamente, vamos a seguir avanzando. Volvemos a invitar. Permitirme que haga una invitación a todos los pescadores que nos están viendo. Que nos hagan llegar. Le hagan llegar a Sergio las inquietudes. Las preguntas que quieran hacer con respecto al funcionamiento de los reels. O cualquier tipo de inquietud que la hagan mediante... Los comentarios. Los comentarios, exactamente. Y nosotros vamos a recopilar esos comentarios. Y le vamos a ir dando prioridades de acuerdo a la complejidad de la contestación que tengamos que darle a cada una de las preguntas que nos realicen. Como habíamos dicho en un principio, empezamos por lo más sencillo. Que era el reconocimiento de las partes. Y después vamos a ir avanzando. A medida que vayan avanzando los videos, vamos a ir introduciéndonos un poquito más en lo que son los funcionamientos, el cuidado y las recomendaciones que tenemos que tener para el mantenimiento de estos reels. Buenísimo. Muchísimas gracias. De nada, Sergio. Nos vemos pronto.